Una apuesta para la reactivación económica en medio de la pandemia es la entrega de capital semilla para que los emprendedores establezcan su propio modelo de negocio. Atlan Arjona es licenciado en banca y finanzas, inscribió su proyecto para desarrollar equipos de protección contra la COVID-19 y recibió su capital de 2 mil dólares para iniciar con el negocio. Bien, mira, nosotros tuvimos la idea al poder visualizar de que el mundo se ha vuelto tan cambiante y que realmente hoy en día ya es una necesidad el poder protegerse. Entonces nosotros empezamos a investigar y pudimos ver que hay tecnologías que ya eliminan virus y bacterias y que se patentizaron y comprobaron de que también eliminan la COVID-19. Son materiales con los cuales se pueden realizar mascarillas, las cuales estamos trayendo aquí al país, y también materiales como tela para la confección de ropa u otros insumos que son de necesidad para protegernos. Ana Chávez también es otra joven que decidió inscribir su proyecto para tener su negocio. Tuvo que pasar por el proceso de capacitación para recibir el aporte económico. Bueno, en verdad, hace aproximadamente dos años empecé a bailar folclor y me fui metiendo en eso. Entonces empecé a crear tembleques y me gustó la idea y quise como emprender en eso porque es algo que a lo largo del año siempre se necesita, pues es algo que siempre está, no solamente para noviembre. Y entonces poco a poco vi que también era necesario cuando necesitaba alquilar vestuarios y lo vi también como una oportunidad de adquirirlos yo y a la vez emprender, o sea, alquilándolos. Y es algo que queda para mí, pero puedo generar ingresos de eso. La autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa desembolsará en esta ocasión unos 250 mil dólares a 143 personas para que desarrollen su propia actividad comercial. Lo primero es inscribirse en Capital Semilla. Recordemos, es un programa por ley concursable. No todo el mundo tiene la opción y los cupos son limitados. Además del concurso, posteriormente deben recibir una capacitación de 40 horas para poder aumentar esas posibilidades de éxito que son tan buenas como la que estamos viendo. Como hemos dicho anteriormente, hemos crecido enormemente en este programa. Hemos roto todos los récords de entrega de Capital Semilla que se tenían anteriormente en los últimos meses. Pero el éxito de esto y la necesidad que la pandemia ha traído también ha generado una sobredemanda. Hemos tenido una demanda que nunca se había visto. Más de 11 mil personas están en fila esperando y estamos cumpliendo poco a poco con todos ellos a medida que avanza el programa. La última entrega de la semana se hará el viernes 26 de febrero en David Chiriquí. Para tener acceso al Capital Semilla, el empresario debe cumplir con una serie de requisitos que incluyen capacitación y seguimiento de la autoridad a su emprendimiento. Con cámara de Cristian Setúr, Einar Valdés López, Next Noticias.